El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos Pero nunca pudo más esta pasión que siento yo Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres la mujer de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño desde niño, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame que todo tuyo soy Hazme el amor ahora He esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres la mujer de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño desde niño, mi obsesión continua, lo que yo más quiero Abrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor ahora Mami, tú eres la mujer de mi pasión Arrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor así Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que te adoro Arrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor así Cada día, cada instante, yo vivo pensando en ti Arrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor así Así, así Mami, hazme el amor así Mami, tú eres la mujer de mi pasión Abrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor así Abrázame, abrázame mi negara Que todo tuyo soy Abrázame que todo tuyo soy Y hazme el amor así Eres la mujer de mi vida Eres lo que yo más quiero Siempre, cada vez me siento No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no